Ok señores, un disparate que dijo el anime aquí, porque el anime no quiere entrar en contexto señores Porque Kenuchoku tiene demasiada... miren ahí lo que le estaba diciendo a ustedes Menciona que Zenith estaba muerta, pero ok Un detalle que el anime se saltó completamente Que el anime se saltó por las modales, por las completamente, donde no era del sol Y es porque no quieren entrar en detalles que puedan hacer que pierdan media hora del capítulo explicando Pero para eso estamos nosotros pues aquí Y es el detalle de este libro Este libro hace que Rudeus se cree una gran duda O prácticamente que Rudeus confirme una gran duda Pues este libro en el anime, en el anime, Rudeus le dice a su papá Y ciertamente lo vimos en el anime en el capítulo anterior Que es el director quien le da el libro a Rudeus Sin embargo esto es mentira Este libro no se lo da el director a Rudeus Ese es uno de los libros que le recomendó Fix el Silencioso Cuando Rudeus llegó a la universidad de Ranoa a estudiar el incidente de la transportación Y cuál es el detalle curioso con todo esto Y es el tema que debate Rudeus en su mente Y que Rudeus llega a la conclusión que sí, que es verdad Y es que Rudeus dice que nada pasa, dice que porque sí Y en esa parte ese detalle lo convence de que Itogami sabía y quería que él fuera al continente de Vegarit Aunque le dijo que no Lo cual sí señores, es una verdad, es una realidad Pues muchos se preguntan por qué Gis mandó la carta ¿Por qué Gis mandó la carta? Pues ahí tienen su respuesta Y Itogami quería que Rudeus fuera ¿Y por qué? ¿Y en qué se basa Rudeus para decir eso? Y él le dijo a Rudeus que fuera a la universidad de Ranoa Y él le dijo a Rudeus que le preguntara a Fix O que preguntara, que pidiera ayuda Y que le pidiera ayuda con el tema de los laberintos y del incidente de la transportación Fue Itogami Y le dieron ese libro Que precisamente el libro contiene el secreto completo del laberinto O sea, curiosamente, curiosamente De todos los libros que hay en el universo Ese libro que tiene Rudeus Ese libro que tiene Rudeus En esta parte de la historia Tiene el secreto completo de ese laberinto donde está Seri Ese libro dice exactamente dónde está cada trampa Dónde está cada monstruo Dónde está todo ubicado ¿Qué círculo te lleva cuál? ¿Qué cosa te lleva a esto y a lo otro? Y entonces Rudeus llega a la conclusión Debido a esto De que Itogami quería que él fuera realmente Y él, debido a eso Rudeus llega a esa conclusión Y es una conclusión verdadera Itogami quería que él fuera al laberinto ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siguiera solo Porque al final, señores Lo que iba a pasar en el laberinto No era algo que cambiaría los planes de Itogami Lo que cambiaría los planes de Itogami Fue lo de después Lo de la rata Pero Itogami, como es un necio Como es una persona maldadosa Hace las cosas por su propio beneficio Y por molestar a los demás Quería que de Ñapa también Se le jodieran los padres a Rudeus Lo consiguió, obviamente Por eso no le importaba Que él fuera o no fuera Al continente de Vegarit Él sabía que Rudeus iba ahí No hay un destino escrito O una parte que mencione Un futuro donde Rudeus no va Rudeus siempre iba Y fue él que le dijo lo del libro Y fue él que le dijo prácticamente que fuera Sabiendo que lo iba de solo Quizás lo hizo Para después que Rudeus Le fuera mal Hacerlo confiar en él nuevamente Pues después es que le dice El verdadero consejo Que lo va a perjudicar Se lo dice después Quizás se le dijo este Como para hacerlo sentir mal Mira, no te llevaste de mí Se te murió tu papá Y se te murió tu mamá Debe y te llevaste Entonces cuando Rudeus le dice Sí, es verdad, debí llevar Me dime ahora Ahí entonces le da el verdadero consejo Que lo termina pues jodiendo Ya la historia ustedes se la saben Si no, vean el capítulo anterior